Desde este martes, la Unión Sindical Obrera lleva a cabo un plan sistemático de movilización a nivel nacional, esto con el fin de manifestar varios puntos importantes que han generado inconformidad, algunos de ellos relacionados con la prestación del servicio de salud y los derechos de los trabajadores de esta área. Es necesario resaltar la decisión que se toma el día de ayer en Barranca Bermeja, en la reunión de juntas conjuntas en donde se decide implementar un plan sistemático de movilización a nivel nacional entre dirigentes y trabajadores con varios propósitos. El primero, defender a Ecopetrol. El segundo, rechazar la desinversión en los campos de producción. El tercero, defender los derechos de los trabajadores tercerizados. Y el cuarto, defender los derechos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. En este último, es necesario hacer un llamado a los trabajadores, pensionados y beneficiarios en general para que salgamos a defender nuestro sistema aceptado de salud, el cual ha sido afectado tanto en calidad como en oportunidad. La reciente noticia de la suplantación de un anestesiólogo en policlínica que puso en riesgo la vida de algunos usuarios, es uno de los hechos que genera inconformidad en cuanto a temas de salud. De la suplantación del anestesiólogo en las salas de cirugías, de la intención que tiene la Administración de Ecopetrol de cerrar un nuevo piso, el quinto, con el supuesto de la modernización, tratando de implementar la misma estrategia que implementaron con el cierre y la entrega del tercer piso. De igual manera, el posible desvío de pacientes a la UCI tercerizada, quitándole pacientes a la UCI que se maneja con personal directo. Y por último, la intención que nuevamente implementa la Administración de Ecopetrol de tercerizar el área de servicios generales y lavandería, con el propósito de eliminar el personal de base. Por estas razones, desde el abuso se hizo un enérgico llamado a todos los trabajadores, incluso los pensionados, a que salgan a apoyar estas movilizaciones que buscan defender los derechos de los trabajadores.